¿Qué tal amigos? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y hoy nos vamos a ir de la mano de Jesús a recorrer su camino. El cristiano auténtico que lo quiere recorrer el camino de Jesús, tiene que hacer el mismo que él recorrió. El domingo pasado, San Lucas nos proponía el camino de la misericordia con la parábola del buen samaritano. Pero hoy San Lucas nos propone otro camino, el camino de la oración, descubriendo en el encuentro que le hace Jesús a Marta y María, dos modos, dos realidades de poder servir y estar con Jesús. Hoy vemos que Jesús que va de camino a Jerusalén, sabe tomarse un tiempo de reposo con una buena y sana amistad con la familia de Betania, con Marta y María, hermanas de Lázaro. Estas dos mujeres, cada una tiene un carácter distinto y hoy vamos a aprender algo de cada una de ellas. Por su parte, Marta es una mujer activa, es una mujer ama de casa, que se preocupa por entregar todo lo mejor a su huésped, a Jesús. Pero también representa toda actividad servicial, toda actividad que se va desgastando en el trabajo del día a día y que ese trabajo puede resultar absorbente y agobiante. Por su parte, María, que es más contemplativa, representa aquella mujer que prefiere estar a los pies del Maestro, escuchando, saboreando su palabra. En ellas dos se encuentran representadas las dos actitudes fundamentales de la vida del cristiano, acción y contemplación, servicio y oración. Hoy, el Señor nos invita a fundamentar nuestra vida apostólica siempre en la oración. No puede existir la una sin la otra. El cristiano, por más obras de caridad y de misericordia que hagan, si éstas no están cimentadas y fundamentadas en la escucha de la palabra de Dios, pudieran carecer de sentido. Por lo tanto, este domingo yo quiero hacerte dos invitaciones. La primera de ellas, que reflexionemos cómo se encuentra nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Realmente hacemos oración? ¿Realmente fundamentamos nuestra vida en un encuentro íntimo, profundo con Dios a través de esa oración? Recuerda que la oración es para el alma, igual que el aire para el cuerpo. El cuerpo sin el aire muere. El alma sin la oración empieza a carecer sentido y tarde que temprano vamos a ir muriendo también. Hoy yo quiero invitarte a que te pongas de rodilla ante la presencia de Dios y que te des cuenta que es necesario orar todo el tiempo, porque Dios es omnipresente. Se encuentra donde quiera que tú estés. Ora, encuéntrate con el Señor y así tu vida tendrá un sentido especial. Y la segunda cosa a la que te quiero invitar es a la hospitalidad. Hoy el Evangelio nos invita a tener un corazón acogedor. Así como Marta y María supieron acoger al Maestro, también el Señor nos invita a acoger a Jesús, pero en el hermano necesitado, en el hermano que pasa hambre, en el hermano que está esperando tu mano, tu palabra, tu abrazo con amor en el Señor. Ánimo, abre tu corazón, vacíate de tu egoísmo para que el amor de Dios te pueda llenar y tú puedas también ayudar a los demás a encontrarse con Jesús. Recordemos pues que debemos siempre compaginar las dos actitudes, la acción caritativa y la oración contemplativa. Recordemos que nuestro trabajo no puede ser bueno si no tiene raíces y no tiene un buen fundamento como es la oración, como es la escucha de la palabra del Señor. Me gustaría que me compartieras cuál es tu oración favorita, qué frutos has encontrado en tu oración. Soy el Padre José Luis González Santos Coy y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.